El Rosario es un medio que nos ofrece la Virgen para contemplar a Jesús, de manera de que meditando su vida, podamos amarlo y seguirlo cada vez con más fidelidad. Rezar el Rosario es contemplar con María el rostro de Cristo. Hoy contemplamos los misterios dolorosos. Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Hoy estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María desde Jerusalén, de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. Hoy celebramos la fiesta de Nuestra Señora la Candelaria. Hoy se celebra el Día de Nuestra Señora la Candelaria. Es una advocación mariana cuya etimología se deriva del candelero o de la candela, que se refiere a la luz santa que guía hacia el buen camino y la redención, avivando la fe en Dios. La Virgen de la Candelaria toma su nombre de la fiesta de la candela o de la luz que tuvo su origen en el oriente con el nombre de El Encuentro y después se extendió al occidente en el siglo VI, llegando a celebrarse en Roma con un carácter penitencial. Aunque, según unos investigadores, esta fiesta tuvo su origen en la Antigua Roma, donde la procesión de las candelas formaba parte de la fiesta de la luz percale. Esta celebración se unió más tarde a la liturgia de la presentación de Jesús en el templo, asociada a los sirios, antorchas, candelas encendidas y manos de los fieles. Hoy estamos de fiesta por la Virgen de la Candelaria y también por la presentación de Jesús en el templo. Hoy tenemos una fiesta, para mí es como, no sé, ¿qué te digo? Hoy me provoca como que me dieran muchos regalos. Bueno, yo darle regalos a la Virgen y al niño Dios, al niño Jesús presentado hoy en ese pueblo, en ese pueblo que hoy está haciendo la procesión de la paradura, en estos pueblos andinos, desde Medellín, Cartagena de India, Magangué, el estado Táchira, Mérida, Trujillo, parte del Zulia. Y pues, nada más que con esto decir que vamos a darle gracias a Dios y comenzamos hoy con la Virgen de la Candelaria, con las oraciones del rosario. Como decía nuestro padre hace rato, el padre Rafael, que cada rosario debemos meditarlo y debemos ofrecerlo por un amigo. Yo voy a ofrecer este primer misterio por una amiga que me está mirando, porque cumplió años. Cumplió años, está muy jovencita y viene de una familia santa. Que Dios me la bendiga, Sarita. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro enemigo, lo libera en el Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivo y muerto. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Cabe también destacar que estoy recordando mis amigos y amigas, y fueron muchos los hermanitos de Casa de Oración que cumplieron año ahorita en este mes de enero. Felicitaciones para todos ellos y para todos ellos nuestras intenciones en este Santo Rosario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El primer misterio doloroso. La oración de Jesús en el huerto. Jesús va a Getsemaní con los discípulos, toma consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comienza a sentir pavor y les dice, Me muero de tristeza, quedaos aquí y estad en vela. Se posa en tierra y suplica, Abba, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. La angustia que siente le hace sudar sangre, tres veces va donde los discípulos y los encuentra dormido. Se presenta a Judas acompañado de gente con espada y le dice, Maestro, y le da un beso. Al meditar nosotros, este momento tan hermoso, se ve como un poco triste, como un poco de angustia. Jesús suda sangre. A muchos nos da tristeza. A otros nos da risa porque encuentra dormido a los discípulos. A otros nos da rabia porque Jesús le da un beso y le dice, Maestro, lo entrega. Pero esa es la voluntad de Dios. Y al nosotros contemplar la oración de Jesús en el huerto, estamos contemplando misericordia. Estamos contemplando amor. Estamos contemplando la entrega de Jesús por la salvación de todos los hombres del mundo. De antes, en el momento y en el después. Imploramos, Señor Jesús. Mira a cuantos sienten angustias y tristezas y depresiones. Y ven su alma sumida en la oscuridad. Tú quisiste asumir la desolación de todos los redimidos. Socórrenos y fortalécenos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús mío, perdona y líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las que tienen la necesidad de tu misericordia. Amén. En el segundo misterio tenemos la flagelación del Señor. Se está en Juan 18, capítulo 38. Dicho esto, Pilato volvió a salir donde estaban los judíos y les dijo, No encuentro ningún delito en él, pero ya como es costumbre vuestra, que por Pascua os ponga en libertad un preso, ¿queréis que suelte al rey de los judíos? El pueblo gritó diciendo, A ese no, a Barrabás. Barrabás era un delincuente. Entonces Pilato mandó azotar a Jesús. Nosotros meditamos y vemos a ese hombre injustamente azotado, injustamente enjuiciado. Y él sabía que era por el bien de la humanidad. Te damos gracias, Santo Padre. Te damos gracias, Santo Hijo. Te damos gracias, Espíritu Santo. Que a la luz de la verdad y a la fuerza de los que actúan con justicia, asista a los gobernantes, a los legisladores, a los jueces, a los comunicadores, a los dirigentes sociales, y les otorgues la gracia para que no pisoteen nunca la dignidad de sus hermanos, que sean verdaderamente responsables servidores de los pueblos, en especial de los más desvalidos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbrenos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte amparanos, dulce Madre. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, en tu divina misericordia. Amén. Contemplamos el tercer misterio doloroso. Jesús es coronado de espinas. En Mateo 27, versículo 27 Entonces los soldados llevaron consigo a Jesús al pretorio, la residencia del pretor. Reunieron en torno a él toda la compañía. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de color rojo. Después trenzaron una corona de espinas y se le encajaron en la cabeza. En la mano derecha le pusieron una caña. Doblando la rodilla ante él, se burlaban diciendo, Salve, rey de los judíos. Le escupían y con la caña le golpeaban la cabeza. Terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y se lo llevaron para crucificarlo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Meditamos este Jesús coronado de espinas que se confunde con la sangre, con los golpes y aparece ante nosotros como una llamarada de amor. Jesús pudo escoger la corona más valiosa y espléndida, pero prefirió que en su ciencia fuera enseñada una corona de espinas. Quiso ser nuestro rey por su total entrega. El pastor se transformó en cordero. El soberano en doliente. Por eso este nuevo Adán, padre de la humanidad, está ahí, indefenso como un niño. Oremos, Cristo Jesús, en nuestra sociedad, se causa sufrimiento a muchos inocentes. Que tu brazo proderoso los proteja y en tus manos de buen samaritano, curen sus heridas. Que tu mirada de ternura restaurezca la serenidad de sus corazones. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia En la vida y en la muerte, amparanos Dulce Madre Ave María Purísima Pecado original concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas Especialmente a aquellas las más necesitadas de tu divina misericordia Amén Vamos en el cuarto misterio doloroso Jesús sube al Calvario con la cruz a cuesta Los soldados sacaron a Jesús para crucificarlo Pasaba por allí un hombre llamado Simón de Sirene Que volvía del campo y lo obligaron a llevar la cruz A Jesús lo condujeron hasta el Golgota Que significa calavera Meditamos esta escena De Jesús Llevándolo al Calvario Muy debilitado por los golpes Por la tiniebla interior en las últimas horas Por cargar con ese peso de la cruz Que lo fuerza a caminar Cae varias veces Se levanta Continúa ascendiendo Y no puede más El sireneo debe ayudarlo Hay unas mujeres que se compadecen de él Sin vilundrar quién es el que sufre Y por qué va a morir Su madre María La Fidelísima Se acerca Y las dos miradas Se dicen calladamente todo Con el amor Más inmenso Que un mar de sufrimiento Oremos porque En esta última cena Nos presenta San Juan El apóstol Reposaste San Juan Reposó en el pecho de Jesús Escuchó latir su corazón Dispuesto ya al sacrificio Y al golpe de la lanza Ese vigor inquebrantable Para los enfermos y encarcelados Para los que no tienen trabajo ni en pan Rogamos por los solitarios Por los ancianos Para todos los que sufren En la vida cotidiana Que los que están pasando Por momentos difíciles Y ayúdanos Para que todos nosotros Seamos Esos sireneos Y esas verónicas Que podamos ayudar A nuestro prójimo Amén Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora Nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora Nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, María es Madre de misericordia. En la vida y en la muerte ampara a los dulces, Madre. Ave María purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a aquellas más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Tenemos el quinto misterio doloroso. Es la crucifixión y muerte del Señor. Está en Lucas 23, capítulo 33. Al llegar al Calvario, le crucificaron. Jesús exclamó, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Al ver a su madre, le dijo, mujer, este es tu hijo. Y luego al discípulo, le dijo, esta es tu madre. Desde ese momento, el discípulo la acogió en su casa. Después Jesús dijo, tengo sed. Le acercaron a la boca una esponja con vinagre. Una vez lo hubo probado, agregó, todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Al verlo ya muerto, un soldado le atravesó al costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este misterio, donde Jesús es el único ser humano que pudo evitar la muerte, pero se integró, se entregó sin embargo a ella, para rescatar al mundo del pecado y reconciliar a cada hombre con el Padre. Esta alianza de paz nos pacifica entre nosotros. Un acto tan grotesco como el de la crucifixión es la alianza que nos pacifica con nuestro Padre Dios. Jesús intercede ante el Padre por nosotros y muere perdonado en esta calidad de amor. Es una característica de los mártires cristianos. El primero de ellos, San Esteban, que murió pidiendo perdón a Dios por sus asesinos. Hoy aprovechemos en la Virgen de la Candelaria, Madre del Calvario, que la sangre de tu Hijo no se derrame en vano. Educa nuestra fe para responder a ese amor sin condiciones. Que todos los cristianos entremos en el dinamismo, reconciliador de Cristo. Que cada día oremos de verdad el Padre nuestro, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos los que nos ofenden. Que seamos instrumentos de reconciliación en la familia, en el trabajo, en la iglesia y en el mundo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de desgracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de desgracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena de desgracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre de su Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre de su Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Dios te salve María, llenares de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendita es el fruto de tu vientre Jesús Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén María, Madre de gracia, Madre de misericordia En la vida y en la muerte, amparanos dulce Madre Ave María Purísima Sin pecado original, concebida Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce corazón de María Sé la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Virgen María Purísima y Castísima Antes del parto, hacernos mansos, humildes y castos En pensamiento, palabra y obra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Virgen María Purísima y Castísima, después del parto, hacernos mansos, humildes y castos Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén Una salve a la Santísima Virgen María por todas las realidades que estamos viviendo en este momento en nuestra vida Por el perdón de nuestros pecados, por los enfermos, por los secuestrados Por los encarcelados Por tantas cosas que a veces tenemos muy dentro de nuestro corazón Dios te salve Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti, llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas Hea pues Señor Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Muchísimas gracias queridos hermanos en habernos acompañado en este Santo Rosario Teresita y Chicho, sus servidores Les invitamos también para los sábados a las 6 de la tarde El Santo Rosario de Hombre aquí en Casita de Oración, Virgen de María de Jerusalén Hoy también tenemos la Paradura del Niño Y la vamos a celebrar en Casita de Oración, Virgen María de Jerusalén A partir de las 6 de la tarde Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas Radio Natividad 101.7 presentó El Rezo del Santo Rosario